El Cuerpo de Bomberos Oficial del Municipio de Puerto Boyacá ya cuenta con una nueva máquina de control de incendios. Esta unidad es conocida como tipo Pantera y debido a sus características se podrán atender emergencias en lugares de difícil acceso. Es una máquina con capacidad de 600 galones para agua, tiene un tanque para 40 galones de espuma, tiene su sistema de hidrante, de monitor, doble cabina para que el bombero pueda subir con su traje autocontenido, tiene unas bombas con muy buena capacidad, no vamos a traer como todo, pero con unas bombas propias que traen para poder descargar el agua, más pequeña que las otras y la idea que sea pequeña es poder ingresar a ciertos barrios de municipios donde las máquinas grandes no pudieran hacer un ingreso oportuno. Este vehículo responde a un requerimiento que el propio Cuerpo de Bomberos hizo la empresa privada y la administración municipal, las cuales mediante convenio realizaron la donación de esta máquina. Es un convenio que se firmó entre la administración municipal, Ecopetrol y Manzarobar. El vehículo costó alrededor de 434 millones de pesos, 234 fueron donados por la administración municipal, 100 millones de pesos Puso Ecopetrol y 100 millones de pesos Manzarobar. Esta donación busca que Puerto Boyacá se encuentre cada vez más preparada para afrontar cualquier tipo de eventualidad, permitiendo además que el desarrollo del municipio también se dé en el campo de atención de emergencias a la par del desarrollo de infraestructura. El municipio tiene un desarrollo y un crecimiento muy importante y pues nosotros como empresa socialmente responsables estamos de la mano para desarrollarnos sosteniblemente con ellos. Finalmente el alcalde municipal agradeció a la empresa y al sector privado que se vincularon con esta importante donación para el Cuerpo Bomberoso Oficial de Puerto Boyacá. Es de resaltar la labor y por ello es de resaltar el aporte que han hecho estas entidades y el esfuerzo que ha hecho la administración municipal en área de entregarle esta máquina, este vehículo que le viene a generar tranquilidad al comercio, tranquilidad a los campesinos, tranquilidad a todas las familias portoboyacenses que una vez se presente un incidente, un conato, ahí estará esta pantera que viene a reaccionar de manera inmediata.